Les saluda Giovanna Alvarado de Apicola Jovis. Hoy estamos muy contentos porque, bueno, he visto muchas caras conocidas de personas con las que he tratado, como en el caso de don César Palaces, que tuve el honor, yo creo que ya casi se cumple el año desde que nos vimos, ¿verdad? En diciembre. Y ahora nos volvemos a reencontrar en este evento, y qué mejor momento para el video que tenemos preparado, que es el inicio de un palme del señor Fred Pérez de Morofina. Y entonces iniciamos con él, y él tiene una serie de preguntas que le quiero hacer a don César, y eso es importante para poder tener un buen inicio. Y qué mejor con el creador del método Palmer, versión San Andrés, que es el que vamos a tratar de manejar en lo que queda de este año. Un gusto volverlo a ver. ¿Cómo le va? Bien. En una ocasión estoy por allá, señor. Sí, muchos años. Y no, este, yo me interesé mucho este método cuando vi el video que subió usted con Capricola Joyce, y yo dije, vale probarlo e investigar, y es un reto porque la mayoría de vos están. Para mí, como la primera consulta, es siempre la alimentación, vi que usaban como una torta proteína, no hay forma de alimentar, líquido, líquido, líquido. Bueno, Palmer, primero hay que reconocerle a Michael el avance tan grande que hizo dentro y para la agricultura. Yo creo que Palmer supera muchas teorías, muchas leyes. Hay mayor producción de población, y eso está correlacionado con el espacio reducido, y se notan los efectos o los cofactores de un enjambre cuando se instala y arranca. La ventaja de esto es que usted puede observar y prácticamente medir el desarrollo de su población y controlarlo. Y la recolección de néctar es muy rápida, porque la recolección, el desarrollo de población es muy eficiente y muy alta. Es lo mismo la recolección de miel, entonces se facilita para usted estar sacando panales a punto de opercular y dirigiéndolos a una banco de miel, llamo yo. Eso no se sostiene porque usted le puso un horario de oficina, porque usted no trabaja el domingo o el sábado, porque es que su contrato hizo esto. Y la jornada laboral le va a estar, pero al llegar al compromiso es el trabajo. Cortando un poco la historia, en 1982, nosotros teníamos una gira a Colombia, a Cartagena, a Balaquilla, sobre esa zona, para estudiar la abeja africanizada. Por casualidad de la vida, algo pasó con los aviones, había tormenta o interferencia, y caímos en la isla de San Andrés. Bueno, ahí don Medina, que era el director nacional de agricultura en ese entonces, Costa Rica, y se dice, vamos a conocer un apicultor de aquí. A mí me han ocurrido cosas bonitas que no les da el dinero. Bueno, mi tesis de grado fue hecha sobre abejas, cómo construí una reserva, y se me ocurrió eso. Y lo organicé, me gradué el día que ya teníamos producción entregada. O sea, salió producción hoy, entregamos la siguiente semana y iniciamos trámites. Después se aparece el grupo de costarricenses. Fue una casualidad impresionante. Ya conocieron a Mr. O'Neill, que en paz descanse, y él me llevó, él los llevó a mi casa, eran como 13 de ustedes, ¿no? Sí. Y les mostré qué tenía yo, yo estaba haciendo unos ensayos de espacios lógicos, montando dos, tres colmenas, una encima de otra, y núcleos, a ver qué pasaba. Espacios lógicos, y luego deje al espacio. Entonces Medina, el profesor Ruiz dijo que eso no era así, que la apicultora no se hacía así. Entonces yo le pregunté, ¿por qué? Si él había hecho algún ensayo o algo. Entonces me dijo que no, y quedó sorprendido. Entonces, días después, me llama Manuel Calderón, que en paz descanse, y me dice, hombre, lo vamos a traer a Costa Rica para que nos enseñe lo que usted está haciendo, y nos compre, y le compramos unas reinas. Yo creo que compraron 50 reinas para la zona de los Santos. Eso hace, imagínate, ¿no? 82. ¿Cuánto? ¿40 años? Sí. Ay, sí, mucho tiempo. Y me vine, y les expliqué de cría de reinas, de lo que yo estaba pensando, y todo muy bonito, y se iniciaron las amistades, en ese momento, con la genética de San Andrés, y entre nosotros. Todavía somos muy buenos amigos. Nosotros en Colombia no tenemos criaderos, queremos hablar de desarrollo, no tenemos criaderos, queremos hablar de desarrollo, no tenemos la madera, digamos, cultivada para construir todo ese poco de colmenas que se requieren para plantear o para proyectar una determinada cantidad de colmenas. No tenemos establecidos medicamentos para las abejas, no hay registros, no hay registros sanitarios, o sea, que está prohibido, está prohibido prácticamente controlar las deficiencias sanitarias en las abejas. No tenemos criaderos de reinas, no tenemos protocolos, no tenemos absolutamente nada. Y ya hay ley apícola, la ley apícola habla de importar reinas. Entonces yo digo, está bien, pero ¿por qué no se habla de cómo incorporar la reserva genética de San Andrés, la que yo he construido, mi reserva que yo he construido, no he construido ni para mi bolsillo, ni para mí, yo la he construido para todos, para beneficio de todos. Muchos pensarán que es que yo me voy a llenar de plata, no, yo no voy detrás del dinero. Yo voy detrás de una sostenibilidad y una calidad de vida y que el apicultor o el pequeño productor reciba un recurso genético bueno. Y no, por ejemplo, lo contrario, que comiencen a importar reinas a la loca desbaratadas y cualquier cosa va a suceder. Yo no le tengo tanto miedo a las enfermedades, por ejemplo, enfermedad violenta, agresiva, acaba todo, es la barroa. Pero tiene unas facilidades para controlar y se controla, yo la controlo. Se ha dogmatizado y se ha endocrinado al apicultor que no sabe producir de que la abeja africanizada es la mejor abeja de todo. Porque en su lugar de origen no son buenos en producción, no son buenos en la academia. Argentina es el segundo exportador del mundo, no trabaja con abeja africanizada. Y el sur de Brasil en este momento está incrementando a grandes velocidades la incorporación de genética de abeja europea, italiana. Entonces uno comienza a decir, pero ¿en qué mundo estoy viviendo? Si el Estado debe estar proponiendo permanentemente un desarrollo y una sostenibilidad para pequeños productores en este caso, ¿por qué a nosotros, por haber desarrollado ese proyecto y además desarrollado el método Palmer y tenerle otra versión, una versión altamente mejorada, ¿por qué no nos tienen en cuenta? Entonces, esa es una pregunta, ¿por qué no nos tienen en cuenta o qué es lo que quieren? Yo no les voy a pedir 10, 100 millones de dólares, no, hagamos un acuerdo donde ellos se incorporen seriamente con una universidad. Yo sí pido una universidad y yo no tendría nada que hacer ahí, solamente seguir manejando mis abejitas así y que ellos ya comiencen a desarrollar, digamos, investigación. Investigación. No que me vengan en el cuento que es que van a hacer ciencia, no. Vamos a hacer investigación productiva y ya se acabó. La investigación productiva es muy medible. La investigación científica no le va a tocar al apicultor. Entonces, vamos a crear, son dos estratos. El estrato de los científicos, entre comillas, y el estrato de los apicultores. Que el apicultor siempre estará pendiente, siempre estará en fila, siempre estará asistiendo. El científico viene y a usted le propone una cosa, que usted previene el término de millones, y si se va, y si no ha funcionado, a quien perjudicó a los apicultores. Porque ahí no es el estado por estar incorporado. Pero el científico se está cobrando. Entonces, yo veo esas cosas con curiosidad y me llaman la atención. Pero pienso que yo estoy dispuesto a hacer propuestas y que eso mejore. A presionarlos a ellos, para que vean la realidad y que eso mejore. Y vean la solución con mucha objetividad. No con soluciones de bolsillo, no con soluciones supracientíficas, ¿no? Real. Los que quieran, como imitar la parte nuestra. Nosotros sí valoramos su banco genético. Y como dije, año a año importamos reinas para acá. Y el resultado ha sido excelente. Es que es un muy buen material genético. Muy buen material genético. Entonces, tienen una condición natural, es una isla. Tienen la facilidad de que su selección masal es única. Sí. Y entonces, ahí estamos hablando de una gran oportunidad para tener aveas productoras y muy más. Y entonces, como madre puede pasar a una de las reinas de los bancos de miel. En el banco de miel nosotros, en el segundo, tercero, cuarto, hasta el sexto piso, le metemos con toda de aveas. Entonces, cuando se inicia ese proceso de sacada de panales de miel para el banco de miel, eso es una tormenta que se forma porque son avejas de diferentes palmer. Y abajo tiene que estar sucediendo algo más en contra de la reina que a favor. Y si esa reina sobrevive a esa tormenta, nosotros ya la clasificamos como madre, super madre. Nosotros tenemos SMR, super reina madre. O sea que usted está en el mismo léxico. En el mismo léxico. Uno comienza a desarrollar cosas que no necesitan fórmulas extraterrestres. ¿Cuánta miel se produce en un palmer por cosecha? Nosotros tenemos una palmer que la fotografiamos, la pesamos y tenía, hasta el momento que la pesamos, tenía 70 kilos. ¿70 kilos? Esa es una exhalación. Entonces, nosotros no le estamos diciendo a la gente que todas van a tener 70 kilos. O que todas nuestras colmenas tienen 70 kilos. No. Nosotros medimos esa, la pesamos y ¿qué concluimos? Que esa es una madre de alta recolección. Buena genética. Buena genética, recoge muy buen polen. Muy buena recolección. Muy bonita la reina. Esa es una super reina madre 20 se llama. ¿Cuáles son los primeros tres consejos que usted le daría a una persona que quiera iniciar en palmer? Bueno, pues iniciar en palmer, genética, nutrición, control de barroa, control de barroa y desarrollo de población. ¿Y cómo convierte a una persona que utiliza el estándar? ¿Cómo lo convence usted si tuviera que convencer a alguien a que se traslade? Es muy sencillo. El portanúcleo de cuatro cuadros es un cajón que se utilizaba o se utilizaba una vez al año para llevar y traer y tirarlo en la bodega. Usted al sacarlo de la bodega, usted lo pone a funcionar a los dos meses, 45 días ya le arrancó. Con genética. Ya le arrancó, entonces usted comienza la observación, le hace nutrición, le hace control de barroa. Si no hace control de barroa, no le va a trabajar bien. Le va a trabajar como trabaja la abeja africanizada. Produce determinada cantidad de miel, se larga cuando se le da la gana, infesta las otras abejas y no va a ser funcional. Es que yo digo una cosa, si la abeja africanizada fuera buena, en su lugar de origen tuvieran una gran academia, unos grandes científicos y estuvieran ranqueados como productores mundiales de miel. La otra que yo digo, si eso fuera tan bueno, Argentina es el segundo exportador del mundo. ¿Por qué no trabaja con abeja africanizada? ¿Por qué el sur de Brasil están introduciendo por cantidades abeja italiana? ¿Por qué Chile no se la ha llevado? O sea, países preocupados por producir miel, por ser deficientes en la producción, ¿por qué no la han llevado? Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Canadá, Europa, Turquía es un gran país apícola. Está entre los primeros 10 productores de miel o exportadores. Cuba, que tiene una gran apicultura, una excelente apicultura planificada. ¿Por qué no la tiene? ¿Y por qué nosotros aquí estamos adotrinados y dogmatizados con una abeja que no es para la producción? No, miren, no tienen una buena academia, unos buenos científicos y no figuran como productores. ¿Sí o no? Yo digo una cosa, al pequeño productor hay que enseñarle a producir, no hay que engañarle regalándole colmenas con abeja africanizada. A él hay que enseñarle a producir y no enseñarle teoría. Yo veo que los llenan de teoría a teoría y cuando usted va a ver las colmenas, no, el tipo no sabe producir. No sabe producir. Entonces se están cometiendo muchos errores. En Palmer, versión San Andrés, que es lo que yo estoy trabajando y analizando, nosotros llevamos 10 años. Ya estábamos en un análisis dentro del campo de la termorregulación. Creo que hay algo que se suma y son los cofactores de comportamiento de Alejandro. Cuando usted organiza una Palmer, versión San Andrés, nueva, usted está copiando exactamente la conducta del enjambre y lo está colocando ahí y se dispara. Porque el enjambre, cuando se instala, se dispara. Y aquí también está sucediendo esto. Hay algo curioso porque se ven cosas que uno dice, miren, que lo dice casi sin pensar, pero está buscando termorregulación. Y bajar costos del material. Las partes laterales, uno quiere siempre una madera que sea de ese ancho. No se encuentra. Entonces yo conseguí un triplex marino. Lo corté y el triplex marino tiene unas rendijas. Por un lado. Y yo dije, las pongo para afuera o para adentro. Y dije, las pongo para adentro porque por fuera va a absorber humedad en la curva de la línea esa. Y lo puse hacia adentro. Y resulta que hacia adentro queda un huequito como de 8 rayitas, 6 rayitas, 7 rayitas, por donde entra y sale la abeja. O sea que se volvió un sistema de termorregulación. Y dentro de eso, algo más curioso. He encontrado, por lo menos se realiza cada día, entonces sería el clima está abajo. Pero es más eficiente. Mucho más eficiente. En peso, en manejo de peso. Si usted estuviera alzando el estándar, usted no tuviera los mismos resultados que la palma. Entonces, ¿qué hemos observado? Hay colonias Palmer versión San Andrés que en la segunda cámara tienen mucho polen. Pero mucho polen. Usted encuentra un panel completo con polen. Entonces uno dice, ¿y esto por qué? Entonces, en su conducta biológica, pues ellas suponen que la reina va a subir. Pero no sucede porque está el excluidor. Entonces, ¿cuál es el otro interrogante? ¿Por qué unas sí y otras no? Entonces, el sí me traduce que es una reina con genética de alta recolección. ¿En Palmer se usa el excluidor todo el año? ¿En la segunda o en la primera? La primera. Cuando la reina pone mucho, se va a observación. ¿Y qué hacen el polen? ¿Ponen trampas? No, yo no pongo trampas. Entonces, es observación por medición. Entonces, se observa y se anota. Y a la siguiente visita, se sigue observando. Entonces, como eso es repetitivo, determinamos que es de alta recolección de polen en esa genética. En la población, en la primera etapa o en el primer mes de, digamos, de precosecha, usted pasa y refuerza en segunda cámara eso. Esa cría. Y panales con cría miel, segunda cámara. Ya después, si usted en la tercera cámara, o sea, la segunda de miel, que en el segundo de miel usted está pasando panales sinopercular o panales supercolar, dándole espacio y no rompiendo la dinámica, porque Palmer tiene una dinámica. Si le saca todo, pues se va a demorar en volver a recoger. Entonces, le saca dos panalitos, le introduce dos, digamos, estirados, va a seguir recogiendo. Y en esa medida que va creciendo abajo, usted va a hacer un cuadro de cría. Al segundo cuadro, para que maneje cinco cuadros de cría. Usted puede estar rotando la población, postura de población, sobre cinco cuadros. Y después dos sobre seis, que le va a dar más potencia, más potencia a ese palco. Se iba en cuanto a la nutrición, alimentación. Nosotros normalmente no alimentamos con líquido. Lo hemos hecho. Pero no me convence, internamente. En estos momentos estamos pensando en hacerlo externo y que por goteo se alimente. Llegamos ahora a San Andrés a hacer esa prueba, para hacer por goteo interno. Pero es un alimentador de piquera, que se pone por fuera. No sabemos todavía. No porque el espacio de piquera es muy reducido. De pronto, con una vinocrisis, el de suero, metemos la manguerita por ahí. Esa es una opción. La estamos, como dice, analizando. No nos hemos puesto a hacer la tarea. Entonces, tenemos descartado el interno. Vamos por nutrición. Nosotros alimentamos con torta todo el año. Todo el año. Pero hemos observado, estamos encontrando que no hay buen comportamiento cuando está en el infierno. Hace falta un ritmo. Porque la abeja trata como de compactarse, como de hivernar. Y nosotros la mantenemos hacia abajo, en primera cámara, con un descuidador. Entonces, hemos avanzado. Hemos avanzado porque estamos haciendo ajustes. Acabamos de iniciar un nuevo avance en palmer de San Andrés con una mini palmer que es para fecundación. Y se puede instalar dos sobre una palmer bien poblada, dos mini palmer, sobre una palmer bien poblada para que estire los cuadritos del mini palmer para fecundación. Yo lo llamo mini palmer porque se ajusta perfectamente los dos a una palmer. Pero le puse el nombre de José palmer porque José Mateos, un productor de material, fue el que la diseñó. Es como una media alza. Como lo que usan de media alza. No, no es media alza. La mini palmer es una, la misma, el mismo tamaño, la misma altura, pero es la mitad. Dos hacen, dos se pueden colocar sobre una palmer. Entonces le puse José, José palmer. Primero porque me parece interesante que el amigo está haciendo empirismo científico. Hay personas que niegan lo que se desarrolla entre los apicultores. Porque usted nota unos avances, unas curiosidades, unos diseños, unas propuestas que no son, que son técnicas, pero tienen contenido científico. Y el empirismo en cualquier filosofía es considerado método científico. El apicultor permanentemente es un científico que está basado en la evolución de sus técnicas empíricas. Entonces para mí el apicultor en general está observando de formas diferentes. Por eso es que resulta, por ejemplo resultó el mini palmer, pero yo lo llamo José palmer. Porque se adapta perfectamente sobre una palmer para, digamos, estirar los panales. Se le pone el alimentador, se le pone un alimentador pequeño y los tira. En una semana está estirado y se le va pasando. En ese espacio, los dos marcos, es donde mete la alimentación. Él tiene un alimentador, yo les voy a mostrar la foto. Y me parece bien interesante. Entonces nosotros ya iniciamos cría de reinas. Eso es una investigación. Que no esté aterrizada con números, con fotos, con fórmulas. Eso no quiere decir que no sea una investigación y que no haga parte del empirismo como base de desarrollo, digamos, científico. Entonces hasta ahí hemos llegado. Estamos empezando con las fecundaciones. Ya hemos hecho fecundaciones. Bien interesante, bien interesante. Muy práctico porque usted quita, coloca allá. Y si falló, lo vuelve y lo trae aquí y lo... No se pierde. No se pierde, no se pierde. Y usted tiene una actividad de secuencias y de dinámica. Entonces me parece bien interesante. Uno va encontrando cositas buenas. Y no solamente uno las produce con la idea que está desarrollando. Es posible, ya se ha demostrado científicamente, por ejemplo, Helmich y Rindelén. Dos científicos de Hulta, de Batambrus. Lo hicieron en San Pablo, Guatemala. Desarricanizaron una zona, pero no lo hicieron científicamente. Lo hicieron empíricamente y la zona quedaba desarricanizada en determinado número de cormenas. Años después, 15 años después, hicieron en Venezuela ya con riesgo científico estadístico. Y demostraron que con 90 cormenas desarricanizaban una zona. Con 90 cormenas. 90 por ciento. Y lograron el 100 por ciento con 900 cormenas. O sea que sí es posible. Y nosotros lo hicimos hace 40 años. Que no teníamos ni idea de esa posibilidad. ¿Por qué sea la posibilidad? Porque ustedes se dedican a crear zángano. Y a equilibrar la zona. Resulta que ustedes, como agricultores, son racionales en la producción. Y en esa racionalidad, digamos, con estacionalidad de meses, ustedes hacen visitas. Y en esas visitas ustedes pueden alimentar y continuar con la producción de zánganos. De zánganos. Cosa que no hace la aveja africanizada, porque ella está allá hacia arriba. Y después se va hacia abajo, con pequeñas colonias, las cuales son muy exclusivas cuando van a empezar. Pero en ese ciclo, que puede durar uno o dos meses, tres meses, ya no producen zánganos. Mientras tanto, ustedes lo pueden hacer. ¿A qué voy? Ustedes, para producir, en cualquier actividad, digamos, pecuaria, necesitan genética. Ustedes, como apicultores, son ganaderos. Ganadero. Sin genética, no es ganadero. Yo no he visto que críen burros para sacar leche. Entonces, la gran preocupación nuestra debe ser genética. Tener una buena genética. Entonces, para hacer más corto la presentación, porque no venía a esto, no tenía ni idea. El interés nuestro, desde San Andrés, es que ustedes tengan reños, genética buenas. Que ni abierta quede abierto a Costa Rica. ¿Cierto? Vamos a hablar con el Ministerio, que las asociaciones intervengan. Yo no pondría ninguna dificultad. Porque sería como abrir las puertas a que ustedes tengan una nueva oportunidad. Yo no pondría restricciones. Lo que sí, yo abro para que vean la cuestión de enfermedades y todo ese tipo, digamos, de condiciones que puedan poner. A mí me parece que todo el mundo tiene barroa. Australia, que era el único país o isla gigantesca del mundo no tenía, ya la tiene. y es posible que van a sufrir mucho porque ellos no tienen una abeja que tuviera cierta resistencia, como ya lo están haciendo con la abeja europea, italiana, carneola. Ya hay abejas con cierto nivel de resistencia. Pero eso no quiere decir que sean resistentes o que haya que estar observando, monitoreando y curando. Si usted se descuida con una abeja de esas, pues se le van a caer y va a ser reproductivo. Hay gente que critica mucho los medicamentos de síntesis, pero resulta que hay orgánicos que lo controlan. Nosotros controlamos con timón y controlamos con oxálico. Y con timón es más bajo el porcentaje, pero la reacción para pre-cosecha es buena. Ensayamos con citronela, pero nos da el remalo. Y el oxálico, el oxálico es lo menos que hace. Entonces, quedan abiertos más descuentes para que ustedes tramiten. Yo voy a hacer el tramite por el ministerio, también voy a dar el ministerio, para lo de las reinas de San Andrés para que se legalicen. Y yo voy a hablar con el ministerio nuestro para ver qué posibilidad hay de iniciar lo más pronto posible. Mi amigo Juan hizo un comentario lo más de bonito. Que me gustó. Allá afuera hay más miel de la que hay dinero que había. ¿Cierto? Esa frase es mía. Les voy a contar una historia de Palme. Yo leía a Palme un artículo que decía el futuro de la agricultura está en el núcleo. Y a mí me sorprendió, me impresionó, porque era muy sencillo, muy profundo, pero yo no lo entendía. Yo lo leí 500 veces y me declaré bruto, porque no lo entendía. Palabra que no lo entendía. Entonces, yo tenía 50 portanúcleos de 4 cuadros para cría de renes en condición. Cuando llegaba la cosecha yo tenía muchos problemas. Al sacar un panal estaba lleno de miel, lleno de cría, lleno de sangre, lleno de todo. Entonces, desbarataba, iba a coger una rena, estaba muerta. Yo no sabía qué hacer. Y un día dije, voy a sacar un panal, el de miel, el de miel no pide por qué estar ahí. Y voy a colocárselo a la colmena de la derecha. Ese cajón existe, tiene 104, se marcó. Y comencé y subí seis pisos, cámara de cría y seis pisos, y se hizo un andado y subí. Comenzó la cosecha y arranqué por el lado izquierdo. Lo más curioso es que yo llegué a esa y le metí la palanca y no funcionaba, y no funcionaba, y no funcionaba. Me subí tan raro. Hice el andamio y mire, toda llena de miel. Calcule, 104 kilos de miel. ¿Qué hice? Mire cuál monte y dije, allá fue de más miel de la que no se dio ya bien. Y la cosecha invisible sí existe. ¿Cuál es la cosecha invisible de la que nosotros suponemos? Es que allá está, es que, ¿por qué no la encuentro? Si es que yo tengo todos los elementos, yo tengo esto, yo tengo el otro y no la encuentro, para mí es la cosecha invisible y sí existe. Yo sacaba 800 kilos, por ahí 15 kilos de promedio. Me gustó lo que dijo allá un amigo de pliego. ¿Cuánto era que sacaba pliego? 3 coronados con 30 colmenos. Con 30 colmenos. Bueno, nosotros podemos tener 30 y pico de barcos de miel. Nosotros cambiamos el lenguaje, comenzamos a cambiar el lenguaje porque se podía, se podía y el método exigía. Entonces yo dije, banco de miel, organizamos bien cámaras de cría que quedaran poderosas, excluidor, y en la primera cámara de miel colocábamos panal con cría que le sobraba a la palma, a la caja de cría para mí. Entonces le metíamos por ejemplo un panal de percolar o había dos de cría y estaba demasiado colo, entonces llenábamos y ya tenía dos cámaras de cría prácticamente. Al tercero, miel con cría o percolar hasta que llegamos al sexto. Llegamos a producir con 130 palmen 6 toneladas y media. Eso es una exageración. Ni yo mismo me lo creo. ¿Pero por qué? Porque estaban dos condiciones. Una, la de la de la genética, ¿cierto? La del método, la secuencia del método, el manejo de pre cosecha y la miel que estaba afuera. Y se prueba es trabajando pre cosecha o la salida de invierno. Esa es la tarea que hay que hacer. Yo les propongo para que ustedes lo hagan muy sencillo instalen un... instalen, pongo en el 5 portanubles de 4 cuadros. Yo cambié las medidas. El cuadro mío tiene 3.2 de cabezote. Tiene 4 centímetros de pata lateral y tiene 17.3 de ancho. El resto es normal. ¿Por qué? Un día me faltaba por decir algo 12 cuadros y no los tenía. Y mientras los pedía a Bogotá se me demoraba 15 días y estaba en cosecha y entrando bonito. Entonces me fui poniendo un carpintero y le dije, hágame este cuadro. Y me lo hizo, pero yo los vi primero muy finos, me los hizo con un... me los hizo con un cedro, con un cedro rojo. Y los vi como muy... de forma muy grande. Entonces que los instalé, cuando comenzó la cosecha me encontré con el primer cuadro y era ancho. Pesaba más de 4 kilos, como 5 kilos pesaba. Y me encuentro con una revista de Marley. Como en la tercera o cuarta página de esas revistas de materiales apícolas, decía que un panal puede pesar 4.5 kilos de miel. Y dije, la lógica que yo estaba siguiendo era compatible con lo que ya estaba estudiado. Es que hay cosas que ya están estudiadas y resulta que nosotros no las queremos reconocer porque no nos ponemos las orejeras aquí, sino nos ponemos aquí. Nunca vamos a ver. Nunca vamos a ver la posibilidad del desarrollo con nuestro conocimiento. Porque lo tenemos. Yo digo que uno es una persona que carga un punto lleno de cachivaches y no sabe qué es lo que carga. Llega un amigo y le dice, ¿y usted qué es lo que lleva ahí? Y se le robó las ideas y se fue. El que va a progresar es el otro porque no pensó un poquito cómo desarrollar su propia acumulación de conocimientos. Bueno, amigos, muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Espero que le haya servido la información que le brindamos. No olvide suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que obtenga notificaciones de nuestras nuevas entregas. Además, vamos a dejar el contacto en nuestro WhatsApp para que usted se comunique con nosotros si desea trajes y equipos para apicultura. Gracias. ¡Gracias!